El Fútbol Club Barcelona regresó al triunfo con ese 3 por 0 ante el Villarreal y con el gusto de saludarlos junto a Barak Feber y Luis Miguel Echegaray para platicar sobre lo que ha sido este triunfo del Barcelona. Luis Miguel ya se está frotando las manos para platicar de lo que ha sido este triunfo para los dirigidos de Xavi, los cambios, los ajustes y lo importante que era volver a sumar esos tres puntos después de lo que había ocurrido en el Clásico, de lo que está ocurriendo en Champions y se necesitaba ese oxígeno allí revisando los numeritos que mostró una nueva cara o quizá una cara similar a la que se había visto en el arranque de la temporada en Liga cuando llegaba esta ilusión con los refuerzos culés con el 70% de posesión para el Barcelona, que eso ya lo sabemos, el 30% para el Villarreal, los remates, los remates a puerta, pases, las faltas y las amarillas donde allí dominaron entonces los de Barcelona en cuanto a las estadísticas y se vio además reflejado en el marcador. Luis Miguel, ¿qué tan importante era este resultado y ganar de esta manera para el Barcelona después de la complicada semana de la que venían? Hola Katia, hola Barak, hola a todos, saludos. Bueno, es importante, súper importante para mí, como dijeron y como los datos enseñaban, 3 a 0, 70% de posesión, 16 tiros, Lewandowski comportándose como Lewandowski y el Villarreal en cambio se mostró desbordado, ¿no? Y bueno, nada más, buen partido y importante para Xavi. Y Xavi lo dijo en la previa, Katia, dijo que iba a cambiar las cosas y aún más después de la victoria, Xavi reclamó la parte más importante también. Dijo, después de la derrota del Clásico contra Real Madrid, necesitábamos reaccionar y jugar un buen partido. Y Katia, yo me acuerdo que lo dije en la previa, teníamos que ver una respuesta agresiva específicamente de los chavales, de los jóvenes. Ansu Fati apareció, Pedri también, Gabi y Frenkie de Jong, que ya sé que vamos a hablar acerca de él un poquito más tarde, pero los cambios me gustaron, especialmente en la línea ofensiva. Ansu Fati para mí, en la izquierda, me gusta, porque se mueve muy bien por fuera y por dentro, su movimiento le ayuda al polaco, a Lewandowski. Y bueno, había momentos en el partido donde Fati llamó la atención tanto que Lewandowski tenía más espacio, más ventaja, más oportunidades. O sea que para mí me gustó lo que hizo Xavi, Xavi lo quería cambiar y lo cambió. Ya sé que vamos a hablar acerca del holandés en un poquito, pero bueno, muy bueno. O sea, tres puntos, una victoria y así sigue el Barcelona. Nos podemos adelantar a hablar del holandés y del resto de los cambios con respecto a ese experimento, como dice aquí en pantalla de Xavi, porque nos habíamos cuestionado, ¿verdad? ¿Por qué entonces no darle esa oportunidad a Frankie de Jong verlo en esa posición? Un Jordi de Alba que estaba haciendo la tercera opción en su posición para Xavi y hoy termina dando un buen partido. ¿Eran estos cambios, estos ajustes puntuales lo que necesitaba este Barcelona? Yo no lo veo tan así, Katia Luis. O sea, yo veo un resultado favorable para el Barcelona. Las circunstancias del partido son las que permiten que en un juego que me parecía bastante anodino, bastante similar a lo que suelen ser los partidos del Barça durante la primera media hora, cae un gol, un golazo por parte de Lewandowski. Una definición, pues solamente Laco es capaz y previo a un pase precisamente de Pedri a Alba, que solamente a esas alturas Pedri puede dar. Y después Alba, que estuvo a la altura del pase previo y de la definición final de Lewandowski. Eso lo desatasca todo. Unai Emery es un técnico, lo hemos visto muchos años, de cero o de diez. O le sale el plan perfecto o es un desastre, ¿no? No hay términos medios. Y hasta el minuto 30, pues parecía lo del Villarreal muy similar a lo que había apostado el Inter, a lo que había apostado el Real Madrid como últimos equipos que habían vencido a este Barcelona. El guión de esa primera media hora no me pareció muy distinto, pero cayó ese gol. Y el Villarreal quizás sí, aunque sí generó algunas oportunidades en el cero a cero, me pareció que tenía una postura más cínica y con menos talento para ejercitarla como tuvieron Inter y el Real Madrid, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la gran diferencia. Después podemos ver el resultado y tratar de ver qué cambió en el Barcelona. Y claro que hay nuevas caras y que hay más frescura y que hay más dinámica en general. Yo creo que más bien son las circunstancias del partido y que ahora sí, obviamente, nos estamos comparando lo que pasó contra el Villarreal con lo que pasó contra el Inter, contra el Real Madrid. Pero si nos vamos antes de esos partidos y sobre todo el partido contra el Celta, que fue un parteaguas negativo en este Barça tan inconsistente, pues antes de ese partido contra el Celta, el Barça era más o menos lo que fue contra el Villarreal, independientemente de quién jugara. Yo honestamente creo que Marc-André Ter Stegen como portero, que además no tuvo ningún trabajo contra el Villarreal ayer, pero es indispensable porque no tiene sustituto, Pedri y Lewandowski. Esos tres no los puedes mover. Como en su momento no podías mover al propio Ter Stegen, a Suárez y a Messi, y con los otros ocho pues eran más o menos intercambiables. Hoy podemos hablar, sí, y hablaremos de De Jong y del propio Gabi, que me lo estoy dejando fuera, que es trascendental, pero honestamente yo creo que las piezas inamovibles son esas, ¿no? No hay manera de sacar a Lewandowski o a Pedri o a Ter Stegen sin que el equipo se te caiga. Luis Miguel, cuando vemos ese medio campo con Pedri, con Gabi, en este caso Frankie De Jong, en lugar de Sergio Busquets, Busquets que en el último partido fue uno de los señalados, debido a los errores, ¿te gusta más cómo luce el Barcelona entonces con De Jong? Sí, de todas maneras, 100%, y como te dije en la previa, Katia, podemos ver la previa de no, porque es como Xavi entendió exactamente y lo vio, porque ¿te acuerdas cuando me preguntaste quién puede levantar a este medio campo? Y estamos hablando acerca de Sergio Busquets y será el reemplazo. Yo dije Frankie De Jong, y yo sé lo que dice Barak, estoy de acuerdo que a veces, especialmente al comienzo de todo esto, no ha trabajado bien el holandés con los culés, pero en este momento lo que vi ayer jugó muy bien. O sea, no fue perfecto, no fue perfecto, ya sé, pero su partido fue bueno, dinámico, con esfuerzo, simple, y él dijo al final, y esto es lo que me gustó, lo que dijo al final del partido, a mí me gusta cuando estoy tocando la pelota, cuando estoy participando, y si tú le pones a Frankie De Jong en el medio campo, por lo menos cuando está ahí de defensivo y ayudando a Pedri, y ayudando a los jugadores en el medio campo, ahí te puede ayudar el holandés. O sea, van a haber partidos más difíciles, de todas maneras, de todas, especialmente para el holandés, pero ayer, por lo menos, pudimos ver un proyecto que puede tener éxito, después de Sergio Busquets, y De Jong lo hizo bien, y ahí está. Esa es la versión que se esperaba más cercana al Frankie De Jong del Ajax, esa versión que anhela el Barcelona. Juega bien, juega bien contra el Villarreal, honestamente, es un futbolista tremendo, a mí me encanta, por eso le pongo el listón mucho más alto, y no me conformo con lo que veo contra el Villarreal. El problema es ponerlo en esa posición, más allá de la capacidad que tiene de distribuir el balón y de recuperación que anda sobrado en esos dos términos. No es un pulpo como Busquets a la hora de recuperar balones ni de instalar al equipo arriba, pero el tema del Barcelona es que ya no puede ejercer el dominio sobre sus rivales para que Busquets luzca como lució en sus mejores tiempos. Para empezar, Busquets ya no está físicamente como antes, y aún cuando estaba muy bien, cuando el Barcelona no ha sido capaz de todos colectivamente tener un dibujo defensivo, un aparato de recuperación en presión alta y recuperación, pues ese Barcelona que estamos idealizando, en el que Busquets sería mejor que de Jong, pues ya no existe. Pero de todas formas, de Jong tiene una capacidad para conducir el balón, para cambiar de ritmo, que lo ha mostrado muy poco en el Barcelona, pero sabe y se intuye que la tiene, que esa posición lo va a amarrar, porque una cosa es jugar en esa posición con un doble pivote, al lado de Edson Álvarez o de Lashone o de quienes estuviesen en el Ajax, sí, en el centro, pero no es lo mismo con un doble pivote que tú solo. Y aunque Gaby pueda ayudar mucho y pediría algo también, pues no son jugadores como para compensar defensivamente en partidos que le exijan más al Barça en este sentido que el Villarreal. Por lo demás, si Frenkie de Jong puede estar muy cómodo en este tipo de partidos, me gusta, me gustaría ilusionarme. Yo lo que no veo en de Jong todavía es actitud, actitud ganadora. Una mentalidad en la que de Jong en cualquier partido, en cualquier escenario, debe que hablar y demuestre que es el mejor del mundo, porque creo que puede serlo. Le estoy poniendo el listón muy alto, pues yo creo que él mismo se lo puso en el Ajax. Es una pena que ahora lo veamos contra el Villarreal y nos conformemos con eso. Él debería ser este de Jong contra el Real Madrid, contra el Inter, la próxima semana contra el Bayern. Cuando lo sea, hablamos. Eso es lo que iba a decir, Katia. Una cosita de lo que acaba de decir Barak. Como ya lo dijimos, aparte del Real Madrid en la liga, yo no me preocupo tanto con Barcelona, o sea, en los puestos, ¿no? Seguro que pueden seguir en este camino a tres puntos afuera de la punta, pero aparte del Real Madrid, estas son las oportunidades, como dice Barak, que Frenkie de Jong puede brillar, pero Xavi le tiene que poner en posiciones donde puede brillar. O sea, y este para mí es el mejor lugar. Mira, el camino de Barcelona es limitado, porque por lo menos ahora podemos ver lo que Xavi puede hacer, y está abierto de camis, dinámica, etcétera, pero está limitado, porque como dice Barak, si ganan la... O sea, mira, los octavos de finales a los Champions, ya, olvídate acerca de eso, ¿ok? Pero vamos a ver lo que pasa. O sea, si Barcelona gana la Liga, no creo que va a pasar, pero si gana la Liga, Europa o Copa del Rey, de repente ahí podemos ver un proceso que está subiendo, pero por el momento, en este momento, cuando tú juegas contra un Villarreal o un equipo que, como te dice Barak, con técnicos que son reactivos, como el Una Emery, entonces Barcelona va a jugar. Pero por el momento, yo quiero ver qué vas a hacer Barcelona cuando juegas contra los gigantes. Y por este momento, no veo nada. Ahí veíamos el calendario de los partidos que le siguen al Barcelona contra el Athletic Club, contra el Bayern, contra el Valencia, el Victoria Pilsen y el Almería los próximos cinco encuentros para los culés. Barak, por último, después de este resultado, ¿hay más tranquilidad del proyecto de Xavi que va caminando hacia donde esperan los aficionados? Sí, hasta que venga el Bayern. Exactamente. Y eso dando, por supuesto, que va a ser un buen resultado contra el Athletic Club, que a ver si lo consigue el Barcelona. Se supone que sí, que debería hacerlo, más allá que el Athletic Club es uno de los equipos más serios y que Valverde algo, por si no ha quedado muy claro que el Barcelona fue duro, demasiado duro con él. Yo no soy el fan número uno del fútbol de Ernesto Valverde, pero lo ves en retrospectiva dos años y medio después, lo que era el Barça y cómo parecía un desastre siendo primer lugar de la Liga Española con Valverde y era un desastre porque le había remontado el Liverpool de manera increíble porque el Napoli lo había hecho ver muy mal y parecía que el Barça con Valverde había tocado fondo. O sea, el fondo que ha encontrado el Barça después de esos dos partidos, ¿no? Las historias de terror que ha contado el Barça en solo dos años y medio y Valverde vuelve al Camp Nou, así que ojo con ese partido porque sí, quizás no tengamos que esperar al Bayern para que el Barça vuelva a una realidad y esa es su realidad, ¿no? Independientemente de que gane, pierda, empata contra el Athletic y lo que pase contra el Bayern, la realidad del Barça es que no es un equipo confiable a mediano plazo, ¿no? Tiene altibajos muy pronunciados. No, pero Ansu Fati tiene que ser titular, eso es la única cosa que digo, porque me gustó un montón lo que hizo Ansu Fati y ahí estoy, Katia, ya termino ahí porque yo no quiero hablar más de eso. Es que Ansu Fati tiene la personalidad que le falta a Frenkie de Jong, porque el fútbol a ambos les sobra. Exactamente. Con la personalidad que ves en Ansu Fati partido a partido, a la edad que tiene, no la ves en Frenkie. Y ahora sin lesiones está mucho más acostumbrado a ayudarlos, o sea que Ansu Fati es titular, 100%. Ahí está, pues por lo pronto tu deseo se va a cumplir, Luis Miguel, ya no vamos a hablar más del Barcelona en este segmento, pero vendrán muchos más segmentos para seguir analizando todo lo que pasa alrededor del equipo de Xavi.